Abre la puerta que huele a cerrar. Los separatistas y proletarras, comunistas, los comunistas, sanchismo, fulanos de extrema izquierda. Alto y claro, con orgullo, mirándole a usted a la cara, viva el Cuerpo Nacional de Policía, viva la Guardia Civil. Muchas gracias, señor. Después de escuchar atentamente el mitin mañanero al que nos somete a todos los parlamentarios y miembros del Gobierno cada miércoles, es decirle que en las últimas décadas solo conozco a una persona que desde esta tribuna ha atacado frontalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. ¿Y verdad que usted le conoce? Ignacio Gilázaro. Mira, le diré, en 1998, mientras ETA asesinó a Policías Nacionales y Guardias Civiles, usted pedía que se tuviera en cuenta beneficios penitenciarios para los presos de la organización terrorista ETA. Usted presentó con toda la indignidad y con toda la difamación 400 preguntas por escrito atacando la investigación policial del mayor atentado terrorista que ha sufrido este país, el del 11 de marzo. Usted le debería dar vergüenza. Usted calificó la operación Gürtel y la investigación policial como una operación política dirigida contra el Partido Popular. Le recuerdo cuáles han sido los resultados judiciales declarando la corrupción y cómo el Partido Popular perdió el Gobierno en tal sentido. Usted, en la primera legislatura del señor Rajoy, cayó y aplaudió la pérdida de 13.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil con implicación en la seguridad. Aplaudió que la policía tapara la corrupción del Partido Popular. Aplaudió que se creara la policía patriótica y que esos medios se distrajeran de la lucha contra el terrorismo o contra la violencia machista. Mire, todo eso hizo usted. Solo por todo eso le digo que usted, habiendo estado en la oposición y el Gobierno atacado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se aplique sus palabras y muestre respeto y consideración a la Policía Nacional y Guardia Civil y no meros gritos. Y mire, y le deseo que en el 2022 todo lo mejor y, sobre todo, le deseo que entre de una vez en el siglo XXI, que bastante le hace falta. Gracias.